Señoras y señores, esto está para Alclar Balcón, aquí los cuatro primeros pasan a la siguiente ronda Juan Felipe Ruiz, André Felipe Foras, Carlos Alberto Ramírez, Miguel Ángel Tellez, Diego Alfredo Fonseca, Sebastián Mauricio Lidia, Carlos Andrés Rodríguez y Harold Santiago Suárez, vamos a ver, ahí viene Carlito Ramírez, efectivamente señoras y señores, Carlito Ramírez viene también Miguel Ángel Tellez, Diego Alfredo Fonseca, pasa Carlito Ramírez, pasa Tellez para, pasa Harold Santiago Suárez y hasta Uy, ya no digo nada, no digo nada, yo en ese problema no me meto